¿Cuántos sabes de capitales del mundo? Demuestra tus conocimientos con este reto de 100 preguntas. ¿Estás listo? ¡Buena suerte! ¿Cuál es la capital de Serbia? Belgrado Haití Puerto Príncipe Etiopía Addis Abeba Corea del Norte Pyongyang El Salvador Fácil San Salvador Costa de Marfil Yamuzucro Guatemala Ciudad de Guatemala Costa Rica San José Malasia Kuala Lumpur Marruecos Rabat Túnez ¡Claro! Es Túnez Kazajistán Nur Sultán Nur Sultán China China Pekín Arabia Saudita Ríos 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 Pakistán Pakistán Islamabad Islamabad Polonia Polonia Varsovia Panamá Panamá Ciudad de Panamá Rumanía Bucarist Argentina Bucarist Buenos Aires Corea del Sur Seúl Noruega Oslo Italia Roma Tailandia Bangkok San Vicente y las Granadinas Kingstown Lituania Vilna Senegal Dakar Jamaica Kingston Qatar Doha Nueva Zelanda Wellington Portugal Lisboa Bosnia y Herzegovina Sarajevo Turquía Turquía Áncara Ruanda Ruanda Kigali Nicaragua Managua Managua Kenya Nairobi Oman Mascate Mascate Finlandia Finlandia Helsinki Irak Bagdad Chipre Chipre Nicosia Nicosia España España Madrid Madrid Lidia Lidia Trípoli Eslovaquia Bratislava Líbano Líbano Beirut Irlanda Irlanda Dublín Bolivia Bolivia Sucre Andorra 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 la vieja Alemania Berlín Brasil Brasilia Países Bajos Ámsterdam Cuba La Habana Nauru Yaren Japón Tokio Australia Canberra Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi Colombia Bogotá Islandia Reykjavik India India Nueva Delhi Malta La Baleta Kuwait Rusia 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 Moscú Uruguay Montevideo Montevideo México México La Ciudad de México Mongolia Mongolia Ulaanba Ulaanba Tor Camerún Camerún Perú Lima Lima Guyana Guyana Indonesia Yacarta Yacarta Ucrania Kiev Kiev Canadá Canadá Luanda Luanda Dinamarca Dinamarca Tegucigalpa Tegucigalpa Francia Francia Suiza Suiza Berna Vietnam Vietnam Hanoi Hanoi Estados Unidos Washington Washington DC Siria Damasco Croacia Zagreb República Checa Praga Praga Chile Santiago de Chile ¿Cuál es la capital de República Dominicana? Santo Domingo Hungría Hungría Budapest Irán Teherán Suecia Estocolmo Georgia Georgia Tiflis Belice Belmopan Namibia Namibia Wind Wind Bielorrusia Minsk Trinidad y Tobago balances Gubernador Two Tiflis 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 Bruselas Egipto El Cairo Austria Viena Filipinas Manila Si respondes correctamente esta pregunta en los comentarios podría ser mencionado en un próximo video, así que date prisa. Continúa poniéndote a prueba dándole clic al video que tienes en pantalla. Nos vemos en la siguiente dosis de cultura. ¡Hasta pronto!